La Facultad de Filosofía y Letras fue durante más de dos siglos el Hospital de Agudos de Córdoba. Su oscuro pasado, marcado por el dolor y el sufrimiento, parece haber estigmatizado el edificio para siempre. Antes de que este edificio fuera una facultad, ha tenido siempre un uso hospitalario. De hecho, se inauguró en el año 1724, se llamaba el Hospital del Cardenal Salazar, en honor a su fundador, y con el paso del tiempo fue sufriendo diversas ampliaciones y también aglutinando distintas especialidades médicas. Por ejemplo, en el año 1836, esto se convierte en un hospital de enfermos terminales, pasa a llamarse Hospital de Agudos. También del año 1832 al 1927, atiende a los enfermos mentales, se convierte en un hospital psiquiátrico. En varias ocasiones a lo largo de la historia también sería un hospital militar, y así diversos usos con diversas materias que aquí se trataban y diversas enfermedades, hasta que finalmente, en el año 1969, el edificio se clausura, deja de ser ya un hospital para siempre, y desde entonces se convierte en lo que es a día de hoy, la Facultad de Filosofía y Letras. Varias asignaturas las cursaba en el aula 1, que era el antiguo morgue, y cuando hacía mucho más calor, por ejemplo porque era verano, se notaba una temperatura mucho más baja y hacía más frío de lo normal. Pues eso fue un día ya a última hora de las clases, ya no había nadie aquí apenas, ya se estaban yendo todos, y preparando la ruta de sanatorio, normalmente lo que hacíamos era colocar grabadoras en ciertas zonas donde sabíamos que había ocurrido cosas. Por ejemplo, en el aula 1 dejamos, donde ocurrió el hecho en el aula 1, dejamos una grabadora y empezamos a hablar de cómo sería la parada esa, hablando de lo que diríamos, y justo en la grabación se escucha claramente como por encima de nuestras voces se escucha un sonido del cual no salía de nadie que estaba allí, porque estábamos nada más que nosotros dos. Bueno, se oyen todavía voces por caso de fondo, ahora hay que tenerlo en cuenta, no se puede pedir, pero nosotros no grabamos nada, pero nosotros no grabamos nada, pero nosotros no grabamos nada. En este edificio hay testimonios de personas que se han enfrentado a susurros, a sucesos del todo inexplicables, pero quizás para mí uno de los más curiosos, de los más impactantes, ocurrió hace aproximadamente 15 años cuando un hombre tuvo que enfrentarse a un ruido que escuchó en la segunda planta, subió con su linterna, empezó a buscar dónde se encontraba el intruso, pensando que se habría colado alguien en el edificio, y lo que acabó encontrando fue un niño de cabellos dorados, de unos 6 años, vestido con un uniforme, como sacado de una época antigua, que comenzó a correr, a pegar carcajadas, y que se perdió, se acabó perdiendo al final del pasillo. Este hombre, a partir de ese momento, según me cuentan los compañeros del equipo de vigilancia, abandonó el trabajo y no se ha vuelto a saber de él. Varios días, cuando salía tarde de la facultad, veía subiendo y bajando de las escaleras donde está el retrato del cardenal Salazar, la figura de una mujer con un camisón blanco. Numerosos testimonios hablan de sombras que recorren sus pasillos. Algunos las identifican con las ánimas de los enfermos, que perecieron entre terribles padecimientos. Pues me ha parecido una ruta muy impactante. Nos dan unos datos muy interesantes sobre un sitio que hemos visto toda la vida y unas historias escalofriantes que no conocíamos. La verdad es que llevo viniendo aquí a esta filosofía, a esta facultad, bastante tiempo, a estudiar y demás, y conocerla así de un modo diferente, un poco con el punto de vista histórico y además con todo el misterio en el que está envuelto, pues es muy interesante. Pues me ha parecido muy interesante y sobre todo yo que vivo aquí en la calle Contigua y que parece que lo que más cerca tenemos siempre es lo que menos nos damos cuenta o nos fijamos, pues conocer la facultad de filosofía y letra desde un punto de vista histórico mezclado con lo paranormal que tiene este edificio, como muchos otros en Córdoba, como muy bien lo ha dicho en otro guía, pues es muy interesante, la verdad. Si quieres experimentar estos acontecimientos y poder vivirlos en persona, puedes visitar la ruta de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba Misteriosa. Ellos te explicarán todo lo sucedido en cada rincón de la facultad. Gracias. 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 Gracias.